¿Qué es Jesús? 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 No te preocupes. Buenas, soy Jesús, tengo 30 años, nacido en Málaga y estudié LAD, aquí en Málaga, en la Universidad del Elegido. Actualmente vivo en Londres y, bueno, tengo allí una empresa de comercio exterior. ¿Qué es Jesús? Pues la idea surgió debido a las dificultades que teníamos aquí, en España y en Málaga concretamente, yo y mis socios decidimos aventurarnos en el tema del comercio exterior, que es un tema que está en bastante auge hoy en día. Entonces decidimos lanzarnos allí, en Graterna, que es un país que sabíamos que ofrecía oportunidades. Sobre todo, bueno, la idea la teníamos clara y fue lo que hicimos desde un principio, nos lanzamos a por ello. Lo que tuvimos que darle muchas vueltas es el tema de la figura social, de qué tipo de autónomo vamos a ser, qué figura hay allí, porque son distintas que las españolas. Entonces eso sí que nos fue un poco un quebradero de cabeza, pero bueno, al final encontramos la que consideramos más oportuna y hacia adelante. Los principios, porque nuestra empresa trata mucho de la confianza con el cliente y al principio nadie nos conocía, entonces no teníamos confianza, no confiaban en nosotros, más bien. Y era complicado demostrarle a la gente un background o un histórico en el que viesen que podíamos hacer con éxito lo que le proponían. Pues cuando te das cuenta de que ya has hecho algo, has conseguido un poco ganarte un nombre o un pequeño prestigio y eso hace que la gente confíe en ti. Entonces te das cuenta que ahora sí que la gente pues ya confía en ti, se pone en tus manos y un poco te conocen, confían en ti, que es lo importante. Que se lancen, sin duda que lo intenten porque el momento es el idóneo y hay países como, hablo yo desde mi experiencia, por ejemplo Inglaterra, que ofrecen un sinfín de oportunidades y allí sí se pueden lograr cosas que desgraciadamente hoy aquí no se pueden lograr a día de hoy. Muchas gracias, Jesús. A vosotros. A vosotros.